Y parecía que podría ser quizás un partido más disputado. Venezuela venía bien y Bolivia estaba penúltimo en la tabla con partidos bastante malos. No obstante, esta vez la selección boliviana no defraudó a sus hinchas de local y ganó contundentemente a cero. Los futbolistas venezolanos por momentos estaban perdidos. Y es que era muy complicado jugar en la altura en el alto de Bolivia. Pero los periodistas venezolanos no esperaban igualmente un resultado así. No lo podían creer. La tabla por el momento queda de esta manera. Escuchemos cómo reaccionó la prensa venezolana. Escuchen bien. Bolivia desde 1998, que las eliminatorias son todos contra todos. Bolivia nunca, en 65 partidos, nunca ha ganado fuera de la altura de La Paz. Nunca. Cuando va de visitante no gana. Y por eso, como ahora Argentina le empieza a hacer daño, como ahora Argentina le empieza a hacer daño y otros equipos empiezan a sacarle puntos en La Paz, subieron 400 metros para lograr esto. Les resultó el plan. Conmebol se los aprobó. Está ganando Bolivia 4 a 0. Y si te ha gustado este video, no olvides de dejar tu like y suscribirte para seguir subiendo más videos así. Espero que estés bien. Y si no es así, recuerda que todo pasará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!